Yo paso al frente, freestyle coherente, no saben hacerlo porque no tienen ningún referente Yo hago freestyle mientras no copio al Kodi, solamente veo el HD que graba esa Sony Sabes que lo hago así, saco el sonido, cuando están conmigo se sienten muy perdidos Yo traigo el rap y no soy de las cámaras, soy el hijo de puta que dispara las rimas que van siempre al toque No pueden hacerlo cuando vienen son re mediocres, el freestyle que viene acá le rima al bodoque Si se banca en el rap, métanse al guiome Esto es flow con pista, cuando mato a estos artistas, yo tengo este en serio, mi flow es como un alquimista Me conocen de tres kilos, un esquimista, y le rompo el cuello, soy MC, soy el exorcista Los tengo en la pista, cuando masacran cis, algunos hablan mierda, no saben lo que decís Yo tiro este estilo, mi rima no suena en sí, pero me saco un hombro como lo hace JC Esto se trata, broda, mi estilo no es en joda, algunos toman vino argentino, lo paso en soda Así que si no quieren demasiado, no se metan con orgullo, creo yo que esto, broda, no es joda Ni moda, esto no es moda, estos MCs no se lo toman por broma Así que si querés romar, en serio es como jugar, chacarita contra el Barcelona Contra el Barcelona, puede ser que mi estabilidad incomoda Al toquete que te acomoda, las árgolas, las gárgolas que vienen solamente y te asombra Puede ser inerte, reptil, siempre tiro pistas, algo es más fácil Puedo tener el poder del diome, te corto todo porque yo tengo el poder de Jimmy Hendrix Con la guitarra, está en las nubes, la verdad yo he entrado a sus clubes La verdad que de esto viene y no se anule, sé muy bien que el hipo arriba siempre que sube Porque siempre así nomás sale más fácil, puede ser algunos establos ya frágil Puede ser mi estasis en tu psicosis, ya entra con agilidad, viene como rap Entonces vas a raptar toda memoria, date cuenta que yo estoy pisando gloria Piso mierda igual a olor que viene con el ador que a vos te da la boca Oh mierda, viene ya de su nivel, la verdad que yo acá yo soy invencible Porque vengo siempre correctible, y orgullo cruyo siempre, al toque suscríbete Con el deep de Levan Man siempre es así, con el flow honesto elevo la improvisación Con el ecstasy siempre con el énfasis Yo entro y al toque acaricio todo tu corazón, o todo tu pulmón No es un rumor, el coto improvisa con el flow, no es hay hardcore Solamente en las instrumentales tengo los versos locales que siempre matan y no espera el rumor O que me sale así, cuando es esta forma, el coto improvisa men y aplica clicas Con el flow en esto rompe todo tu diafragma, es el paradigma que siempre ya se achican No entienden que en esto muchos después suplican, no entienden que su flor siempre se marchita No entienden con el flow, el coto siempre los contagia, no plagia la hemorragia que siempre los debilita Así me sale frenesis en instrumentales, es el ecstasy que siempre acá me voy De otro lado yo mato tarados y cuadrados que dicen que ellos no son toys Después los ves de algunas formas, coto suma en ronda, no te puna y otra Quieren rap pero se hacen ya las potas, pero victoria no consiguen después Quieren otra revancha, no tienen ni la avalancha, coto improvisa con el flow men, así me sale Siempre con el flow siempre entro a la cancha, reventar siempre mi objetivo a los rivales Ok, en esto de freestyle siempre cumplo, el estilo men en esto no me hago el pulpo Solamente en esto men que yo condeno y todo lo que se hace en lo bueno siempre los sepulto Lo sepulto, lo dese uno, no hay más que juego con muchos MCs que son incultos, no discuto Hacer lo mismo, la verdad que siempre los abrumo, querés hacer lo mismo acá yo le marco los puntos Se hace, no hay más que forma el desenlace, pipito siéntese alumno, saca el dealer, va a dar clase Querés hacer lo mismo que siempre son a las bases, hacer lo mismo filmo de motivos en el desenlace Muchos hacen al alcance, mayor, hacer lo mismo la verdad que hacen de muchos color Hacer lo mismo pero en esto son muchos mediocres, el dealer viene acá y le deja el mundo de color ocre ¿Se entiende? Puede ser, no querer, no solamente que rita el flow seguro que puede crecer Con los pibes de hacer lo mismo siempre que lo pongo yo lo como como frances y lo dejo a criollo Entro yo, entro yo en la improvisación, yo tengo tanto flow que los blancos los pito con color En esta mierda siempre lo hago a la altura, soy juez que pone sentencia a tus rimas Que vienen y eliminan a la cultura, en esta mierda lo hago sin la base No importa, este negro siempre acá te muestra las clases Pero en esta mierda sabes que vengo de improvisación, este se diferencia de dragones y drogón Acá sabes que tiro el skit porque vengo siempre demostrando la rima certera En esta mierda vengo como el king y te muestro una historia más oscura que el joven manos de tijera Acá sabes que vengo cortando hielo, tiro el free estilo porque acá no tengo miedo En esta mierda yo me entreno porque represento soy el master aka el maestro Yo, 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 ajá, ajá Escuchando el disco de Carva, fumando cogocho Estoy con orgullo, con orgullo, criollo bro Represento el hip hop y todo Córdoba No hay MC de broma, simplemente se azona Acá está Luke Mombás, sobrefirmo el compás, lo traigo como en un tag Mi rima representa, brother, Argentina, Córdoba ¿A dónde van? Solo se caerán Tenemos un plan, tranquilo, esto es rap real Lo hacemos, brother, porque vengo tranquilo, esto está Y represento a mis hermanos, a los homies en Noel